Respondiendo a Ricardo Lorenzo, sería interesante saber si con respecto a la Advaita o Neo-Advaita que vos difundís, te formaste con maestros o de manera autodidacta. Un cordial saludo. Bueno, Ricardo, mira, yo no tuve ningún tipo de formación. Simplemente podemos decir que escuché algunas conferencias de Robert Adams, algunas cosas de Nisargadatta y dos o tres cositas más. Pero el tema es que a veces nos parece que somos personas individuales que logramos a través de decisiones, a través de procesos de conciencia personales, esta experiencia. Y esta experiencia simplemente aparece o no aparece. O sea, todo es completamente impersonal. Yo soy un hijo de mi tiempo, soy un hijo de mi educación, de mi formación, de lo que yo llamo mi experiencia. No hay nadie que en realidad esté expresando esto. Simplemente esta es una expresión automática, natural, de toda mi experiencia vital. Como Nisargadatta era una expresión de lo que le dijo su maestro, sus maestros, de sus creencias, de su civilización. Y expresaba en ese nivel las cosas. No las podía expresar de otra manera porque venía de ese mundo. De ese mundo con esa manera particular de ver las cosas. Y lo que yo expreso tiene que ver con una experiencia que no hizo nadie. Por supuesto, esto es importante aclararlo. Por eso yo no creo en el sentido de que no existe tal cosa como la iluminación. O no existe en realidad ningún maestro. Así todo comprendo. Por qué le decimos maestros a muchas de estas personas de las cuales hemos aprendido. Con lo que yo hago, busco también un poco, podemos decir que busco algo, ¿no? Sí, yo busco varias cosas. Una de las cosas, jugar al juego en donde las personas comiencen simplemente a hablar en su forma, de acuerdo a su experiencia, que es la expresión perfecta de la no dualidad. A su manera, con sus palabras. Ahora, va a ser imposible no hacer alguna referencia en la forma de expresarnos, en la forma de decir a alguno de los maestros que hemos leído, que hemos escuchado, que hemos visto, o que hemos visto a través de un video, o con los cuales hemos trabajado, ¿no? Hoy hay muchos que dan conferencias. Por ejemplo, hay uno, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Santiago de Castro, creo que es Santiago de Castro, no me acuerdo muy bien, que es un alumno directo de un discípulo, podemos decir, de Robert Adams, y seguramente lo sabrá de Nisargadatta, y los hay de Ramana, y me parece bien. Pero vos sos todo el universo, vos sos Dios, y de acuerdo a la experiencia que tuvo tu yo transitorio, vas a expresar todo ese universo de la forma que tenga que ser. Todos estos maestros hablaron por lo que se les dijo, por lo que se les enseñó. Es el resultado de la interacción con toda la información, el input, el output, los maestros, los textos, las experiencias que aparentemente tuvieron en la vida. Bueno, el resultado fue eso, y es simplemente un proceso impersonal. Algunas experiencias me marcaron, sí, yo diría que en este momento recuerdo dos. Una, haber entrado a caminar a un bosque de niños, han pasado 45 años, yo tengo 52, más o menos digo 45 años porque no puedo recordar bien en qué año fue esto. Me doy cuenta que no puedo recordar ni con precisión la experiencia porque han pasado tantos años que parece un sueño. Y ahí apareció este conocimiento, lo que pasa que no había una mente preparada para expresarlo de esta manera, porque si hubiera por ahí una mente preparada para expresarlo de esta manera, ¿sabes lo que hubiera hecho? Lo hubiera reducido a palabras, lo hubiera apagado, hubiera apagado el fuego, porque la palabra nos aleja. Y después tuve una experiencia con el DMT y realmente fue muy movilizante. La experiencia de sentir probablemente la fragilidad, esa supuesta estabilidad que tenemos en donde decimos este es mi cuerpo, soy yo, estoy en algún lugar de la mente, en la parte prefrontal, siento que soy yo, y todo parece estable. La fragilidad que tiene todo eso que llamamos yo. Creo que eso, hoy con el tiempo, enfoco más en eso. Cuando, ahora ya no los veo hace rato, pero hice tres o cuatro videos al respecto del tema, en distintos momentos, y todos entre sí son diferentes. Hoy lo que yo registro es la fragilidad del personaje que llamamos yo. Eso fue lo más marcante. No la experiencia psicodélica de viajar, volar, y llegar a un lugar en donde está Dios, y que es Dios, la nada. No había nada. Al final del viaje no había nada, y esa nada era Dios. Dios, sé que suena una locura, ¿no? Sé que suena un disparate, yo entiendo perfectamente que suena como una locura, pero lo que me quedó hoy es la fragilidad. Y sin embargo creemos que el yo es algo muy real, que existimos, pero eso es totalmente frágil. De hecho, te vas a dormir en media hora, ¿y dónde se va tu yo? ¿O me vas a decir que vas a repetir lo que dicen los monjes budistas, que tu yo toma un cuerpo sutil en el mundo de los sueños, tu conciencia y viaja? Sí, puede ser o no. En definitiva no viaja nadie, seguirá siendo parte de la energía de la ilusión, porque la energía de la ilusión de los sueños es muy parecida a la energía de la vigilia. Lo que pasa es que cuando nos despertamos nos reímos y decimos, soñé, pero esto es real. No, esto no es real. Saludos, amigos.